Hola Pasará el tiempo, lo sé, pasará el tiempo, pasará Pero nunca olvidaré, como tú a mí me besabas Ay, pero nunca olvidaré, como tú a mí me besabas Pasará el tiempo, lo sé, pasará el tiempo, pasará Pero nunca olvidaré, como tú a mí me besabas Ay, pero nunca olvidaré, como tú a mí me besabas Es el primer día en que nos conocimos a yo comencé a gustarme de ti Pero en esos tiempos tú tenías novio y yo no estaba listo para competir Mas todo pasó a su tiempo, el día que yo esperaba Y es que ellos nunca te quisieron, como de ti me enamoraba Baby, tú bien sabes que lo nuestro fue tan intenso Que el día que no hemos dejado, dijimos por siempre adiós Así era nuestro destino Pasará el tiempo, lo sé, pasará el tiempo, pasará Pero nunca olvidaré, como tú a mí me besabas Ay, pero nunca olvidaré, como tú a mí me besabas Ay, pero nunca olvidaré, como tú a mí me besabas Recuerdo que yo me perdí en tu mirada De lo feliz que era cuando te veía llegar De las tantas noches bajo las estrellas no dejábamos de hablar Y tuvimos nuestro tiempo, llegó el día que yo no esperaba Y es que yo a ti si te quería, pero esta historia terminaba Baby, tú bien sabes que lo nuestro fue tan intenso Que el día que no hemos dejado, dijimos por siempre adiós Así era nuestro destino Pasará el tiempo, lo sé, pasará el tiempo, pasará Pero nunca olvidaré, como tú a mí me besabas Ay, pero nunca olvidaré, como tus labios besabas Ay, baby Ay, para ti mi amor Yo no te olvido D, 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 DJ San El clásico This is the end Ya pasé Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay